Por eso empecemos con esta historia increíble. En el Zoológico de la Aurora en Guatemala, hay una pareja de lobos que ha desarrollado, como le decía hace un momento, una relación muy especial con su cuidadora. Es tan sui generis esta relación que cuesta trabajo distinguir quién cuida a quién. Pero véalo usted mismo, José Flores, con esta que parece una fábula. Con afecto, un trato especial y mucho amor, cuidan Lourdes Fernández y el Zoológico de la Aurora en Guatemala, a los lobos conocidos como Hansel y Gretel, quienes mantienen una estrecha y estupenda relación con su cuidadora, quien incluso ha dormido varias veces con los dos animales para familiarizarse más a sus necesidades. Pues sí, ha sido una experiencia muy linda. Es muy lindo compartir con ellos. Desde pequeños, desde que tienen cuatro meses, estoy con ellos, así es que dormí con ellos también para que se identificaran ellos conmigo. Lourdes se ha desmerado en todo momento por darle a los lobos un trato especial con el respaldo del zoológico y debido a la buena relación que mantienen, no le genera ningún temor convivir con los animales. En un inicio ellos no se acercaban a mí, no me conocían. Poco a poco fueron acercándose, que me olfateaban, me olían todas y hasta ya, ¿qué le digo? Tipo ya el mes, ellos ya durmieron a la par mía. Entonces eso ayudó mucho. Muchos de los visitantes al zoológico, especialmente los niños, se identifican con los lobos y gracias al trabajo de Lourdes y del mismo zoológico La Aurora, lucen en muy buenas condiciones y muy cómodos, ya que conviven en su hábitat natural. Ya sentirlos a la par mía, durmiendo, ya tomándome como una madre o como otra loba, fue muy bonito. Lourdes les brinda un cuidado especial y casi materno, lo que le ha permitido a los lobos tener una adaptación correcta en el zoológico, que también se esmera a diario por darles una estupenda calidad de vida. Es un orgullo ser la mamá de ellos. Lourdes está dispuesta a seguir cuidando con esmero estos animales aquí en el zoológico La Aurora para poder preservarlos e incluso está dispuesta a seguir durmiendo con ellos para mantener la excelente relación. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV.